Arte del fin del milenio. El giro lingüístico. Mmm, qué rico cafecito. A ver, Vero, cuando yo veo arte conceptual, creo que no se parece en nada a lo que yo llamaría arte. Tienes razón, Gaby. Vamos a ver qué pasó antes en el arte para saber cómo llegamos a esto. Vamos a buscar unos libros que nos lo aclaren bien. Mira, el arte conceptual es herencia directa de Duchamp. A él lo influenciaron los cubistas. Fue cuando pintó un cuadro llamado Desnudo bajando una escalera. Este cuadro fue rechazado por el Salón de los Independientes. Entonces empezó a cuestionarse acerca de la naturaleza propia del arte. Gaby, aquí dice que más adelante pinta su gran cristal, que visualmente era casi indescifrable. Luego lo acompañó de textos y de objetos de referencia. Estos objetos cotidianos, llevados al ámbito del museo, cambiaron de contexto. Hoy en día los conocemos como ready-made. Su obra La Fuente es el más conocido porque logra una resignificación del objeto. Esta pieza es la que determina la importancia de Duchamp en el desarrollo del arte conceptual de los años 60, ya que con ello Duchamp logra su cometido de llevar nuestra mente a una región más verbal. Entonces, yo entiendo que en primera instancia, lo que es definitivo del arte conceptual es que pone en crisis los límites de la definición tradicional de arte, porque nos invita a cuestionarnos lo que siempre hemos dado por hecho con respecto a él. Ah, sí, tienes razón. Y no solo el arte, sino todo su sistema, el mismo concepto de artista, sus cualidades, el museo, la galería. Tendríamos que hacer espacio para aspectos nuevos y poco familiares de nuestras experiencias ante estas imágenes, Vero. A partir de todos los textos que hemos leído, llegué a la conclusión de que no hay una definición exacta de lo que es el arte conceptual, porque mira, Gaby, vienen diversas manifestaciones como las llamadas performances, los videos, los happenings, instalaciones, o ready-made. También hay un problema de temporalidad, Vero, porque puede abarcar desde Duchamp hasta algunas manifestaciones artísticas de nuestros días, realizadas por los mismos artistas u otros que recibieron su influencia. Pero por la extensión de nuestro trabajo y por el título que Hilda nos sugiere, nos vamos a enfocar a analizar el que se conoce como arte conceptual lingüístico-tautológico, que fue impulsado por el grupo Art & Language, formado por jóvenes artistas filósofos, y en especial por Joseph Kossuth, quien a su vez recibió mucha influencia de Sol Lewitt, un artista que aunque en sus orígenes creó obra minimalista, siempre tuvo una marcada tendencia hacia lo conceptual. Este rubro de arte trascendió de Estados Unidos y Europa a América Latina, por lo que algunos autores lo consideran, dice aquí, una manifestación artística internacional. Bueno, dicho todo esto, lo primero que tenemos que considerar para aproximarnos a este tema es que todas las artes involucran un medio y un sustrato. El medio es el material con el que se trabaja para hacer una obra. En pintura, por ejemplo, se usa el óleo y el lienzo como medio. En escultura, bronce o mármol. Por otro lado, el sustrato es el vehículo o el recurso físico a través del cual nos ponemos en contacto con la obra. Ok, el medio es el material, pero ¿cómo está lo del sustrato? Por ponerte un ejemplo, si Miguel sacó una muy buena calificación y quiero comunicarle mis felicitaciones, ¿cómo lo hago? ¿Le mando un texto? ¿Le mando flores? ¿O le doy un abrazo? Ok, creo que ya entendí. El texto, las flores, el abrazo, son los sustratos que puedes usar para comunicar tu idea, porque siempre necesitamos de un elemento físico o concreto para comunicar. Entonces, en arte tradicional, el medio es igual al sustrato, es decir, el material con el que se trabaja la obra es también el recurso físico a través del cual se entra en contacto con ella. En el arte conceptual, esta equivalencia se rompe. El medio o material de trabajo del artista conceptual es la idea, pero como siempre se necesita un medio físico para comunicar, el sustrato es lo que se ve. Son las fotos, los videos, los documentos clavados en la pared, las entrevistas, los textos, los telegramas, las postales, las premisas matemáticas. Todos estos son los elementos físicos que nos comunican la idea del artista. Esto pone en crisis la especificidad del medio que el pobre Greenberg tanto trabajó para definir las artes. En primer lugar, lo importante de esto es que quede claro que la idea es el medio, y como dijo Soledwit, la idea es una máquina para fabricar arte. Y en segundo lugar, que el sustrato no es la obra. El artista aquí no trabaja con pintura, ni bronce, ni con la fotocopia, ni con la tarjeta postal, ni con fotografía. Y como dijo Soledwit, nunca quise que nadie pensara que estoy presentando una fotocopia como obra de arte. A ver, vamos a detenernos tantito para repasar esta idea que es fundamental para entender por qué nos causa tanto conflicto entender esta nueva vertiente del arte. A ver si nos están haciendo caso, Gaby. Vamos a preguntarle. A ver, Margarita, ¿cuál es el medio en este cuadro de la luna? Muy bien, Margarita. A ver, a ver, yo a quién le pregunto. Edith, en esta obra de Rodin, ¿cuál es el sustrato? Muy bien, Edith. Y por último, Ali. A ver, la pregunta más difícil. ¿Cuál es el medio en esta obra de Joseph Kosuth? ¡Exacto! La idea. Muy bien, Ali. Esta tabla está mostrando la equivalencia medio-sustrato en el arte tradicional. Y, en el arte conceptual, muestra que no importa el sustrato. El medio siempre es la idea. Bueno, parece que ya les quedó claro que medio y sustrato no es lo mismo en el arte conceptual. No debemos olvidarnos que el artista trabaja con ideas. La idea de arte y arte es lo mismo. Como dijo Sol Lewitt, las ideas pueden ser obras de arte. Las ideas no necesitan ser físicas. Esto es lo que se conoce como la antimaterialidad del arte, o el arte anteobjeto. Bueno, ahora que se trabaja con la idea, ya no importa el objeto ni la destreza manual del artista. Y si no importa si el objeto es bello y ni siquiera si es feo, evidentemente el objetivo del artista no va a ser mover el ánimo del circunstante. Esto es tremendo, Gaby, porque implica una total ruptura con la estética tradicional que tanto trabajo les costó sistematizar a Kant y a los pensadores modernos que estudiamos en clase con Hilda. Entonces, surge la necesidad de crear nuevas categorías para una nueva estética. Una estética que migre de la contemplación del objeto a la interpretación de la idea, que exija un público activo e involucrado y no pasivo como el de antaño, y que cambie su primacía de lo visual y emocional a lo intelectual y lo verbal. Este arte no quiere que sintamos, quiere que pensemos. Y por qué no, que también gocemos a raíz de lo que pensemos. Como vimos al principio, esta idea tiene su génesis en el arte de Huxamp, que busca llevarnos a una región más verde. Es por estas tres razones que el arte conceptual nos parece tan extraño. Y son justamente estas tres características, la no especificidad del medio, la desmaterialización del objeto y la ruptura con la estética tradicional, a lo que los artistas conceptuales llamaron la idea, idea. No podemos comparar peras con manzanas, aunque las dos son frutas. Asimismo, no podemos comparar el arte tradicional con el arte conceptual, como dijo Kossuth. El arte se trata de crear significado. Y para él, la mejor manera de crear significado fue usando palabras. Y por fin, he aquí el porqué del título de nuestro video. Una de las razones por las que se llega a este tipo de arte, es lo que ocurrió en filosofía conocido como el giro lingüístico. Este fue el resultado del pensamiento de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, el famoso Ludwig Wittgenstein, quien postuló que la gran mayoría de los problemas filosóficos son problemas de semántica, es decir, de significado. Esto que dice Wittgenstein lo vivimos en carne propia cuando todas nos aterramos en aquella lectura dificilísima que Hilda nos dejó de tarea. Así que lo que Wittgenstein propuso para resolver estos problemas fue el análisis del lenguaje mismo en que se formula la filosofía a través del uso de una terminología rigurosa y mucho más simple. El giro lingüístico implicó la sustitución del sujeto trascendental kantiano por el lenguaje como la condición necesaria de conocimiento, eliminando así la idea del sujeto como protagonista activo de la historia que definía la modernidad. Una de sus tantas consecuencias fue que en los sesentas el lenguaje y específicamente las palabras se permearon en todos los campos del arte, convirtiéndose en un elemento primario. Hasta la música que escuchamos al principio se escribió con instrucciones y no con pentagramas y notas musicales. Imagínate nada más. Entonces podemos decir que el arte conceptual es un arte lingüístico porque el lenguaje se encuentra en la médula de la obra y se utiliza de formas diversas. Pero la función más importante del lenguaje según COSUD y el grupo Art and Language es que se convierte en el único instrumento para analizar qué es lo que permite que el arte sea arte. Así como nosotros podemos tener sentimientos sobre nuestros sentimientos y pensamientos sobre nuestros pensamientos, también el arte puede reflexionar sobre sí mismo, pero, por ejemplo, la película de la Tierra de Nunca Jamás trata de cómo se escribió la historia de Peter Pan. Sí, ya la vi, Gaby. Oye, y también, por ejemplo, un par de alumnas de la maestría en arte escriben un guión sobre lo difícil pero divertido que es escribir un guión de arte conceptual. A esto se le llama autorreflexión o tautología. La tautología es una frase que se explica a sí misma. Esta es otra razón por la que COSUD eligió el lenguaje como instrumento de investigación para el arte. El arte se explica a sí mismo a través de su propio lenguaje, las palabras. Tal como la lógica o las matemáticas utilizan su propio lenguaje para explicarse a sí mismas, como se ve en la demostración matemática en la pantalla. COSUD aísla el arte de todo contexto equiparándolo a una investigación científica rigurosa. Para plantearse la tautología del arte, a partir de 1965, COSUD comenzó con obras como Una y Tresillas, que es una tautología. La silla objeto explica a la silla foto, que explica a la silla definición en un ciclo infinito de equivalencia. O se puede decir que un objeto concreto, la silla, se explica a través de un signo artístico o ícono, la foto, y a través de un signo lingüístico o símbolo, la definición. Está analizando la relación de las relaciones entre estos tres elementos, en particular la triada sígnica de la semiótica pragmática de Peirce. También, si los tres se encuentran dentro de la obra, ¿cuál es el más real? ¿El objeto silla? ¿El ícono o foto silla? ¿O el símbolo o definición silla? Definitivamente, COSUD no espera que suspiremos al ver la belleza de su silla, o la foto, o mucho menos por la definición en la fotocopia, sino que nos hagamos estas preguntas o cualquiera otras que nos vengan a la mente. Así como esta silla utilizó otros objetos cotidianos en el mismo esquema de representación. Una y tres martillos, una y tres lámparas. Pero él mismo comenta que no ha estado muy a gusto con el objeto y su ícono dentro de la obra. Porque COSUD veía los riesgos de la mala interpretación, pensaba que no se podía controlar la distancia entre las ideas del artista y el receptor con el uso del objeto. Así que primero excluyó objetos e imágenes. Entonces, experimentó con obras que representaban como objeto exactamente lo que enuncia la información lingüística. En este caso, una frase de cuatro colores. Para erradicar su problema, finalmente, para 1969, decidió que trabajar con materiales como el vidrio de los tubos de neón también implicaba un desafortunado elemento físico que evitaba la rigurosa representación de una idea abstracta. Fue así que llegó a la serie de obras como Water, Agua y Meaning, significado, en su exposición llamada Art as Idea as Idea, a través de la cual logró sistematizar la tautología y al arte como idea como idea de la que tanto ya hemos hablado. Esta serie la comenzó presentando la abstracción de un particular como Agua o aire hasta abstracciones de abstracciones, significado, vacío, universal, tiempo. Yo creo que aquí Kosuth llegó al límite de su experimentación artística con el uso del lenguaje. Tal como Malevich llegó al límite de su experimentación plástica con su blanco sobre blanco. Y esto es lo que hace verdaderamente fascinante al arte como idea como idea. La obra es la idea, la idea del arte. En conclusión, podemos decir que el arte conceptual, a pesar de poner en crisis todo lo que siempre hemos considerado arte, tiene en común con el arte de todos los tiempos, que es discurso, que es lenguaje y que nos transmite un mensaje. Esta idea la revisamos desde la primera clase de nuestro curso de historiografía. Es verdad que su sustrato no es tan inmediato como el del arte tradicional y que para apreciarlo requerimos conocimiento previo, por mínimo, todas las ideas que acabamos de revisar. Esto, indiscutiblemente, lo hace un arte para iniciados, pero en su defensa podemos argumentar que A ver, ¿quién habla japonés? Todos los lenguajes requieren estudiarse para poder comprenderse. El arte conceptual no es la excepción. Gracias. 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 Gracias.